Música Bienvenidos a mi canal, esto es Coffee Time con Michelle Jiménez En el video de hoy vamos a realizar el crecimiento de pasto para trigo para gato Les recuerdo suscribirse a mi canal por si quieren ver más videos como este Comencemos Muy bien, así es como luce el zacate para gato Es una caja redondita, pequeña Y pues aquí vamos a abrirlo Viene con sus paquetes de semillitas Y de tierra para sembrar También tiene su instructivo de cómo debe uno de plantar todo el producto Así que, pues vamos a empezar Primero con nuestras tijeras, cortamos Y empezamos a agregar La tierra En nuestro Pues ahora sí que donde venía el producto Y pues yo lo hice muy lento porque no quería tirar la tierra Ahí en la mesita Así que, pues sí, 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 sí me tardé un poquito Pero ahí va quedando Y pues aquí ya le estoy dando un poquito más de precisión De nuestra tierra Ahora Ahora Vamos a mover un poquito Para que la tierra se asiente por todos lados Aquí voy a abrir Ahora La bolsita que tiene las semillitas de trigo De sacate Y así que la estoy empezando a distribuir Igual por todo Por toda la La cajita Yo tenía ese palito porque había visto que Desde ahí que teníamos que Hacerle unos pequeños hoyitos Así que con ese palito Según yo me Voy a ayudar Aquí Con los dedos estoy empezando A presionar la semillita Hacia abajo Porque es lo que yo le entendí en el instructivo ¿Verdad? Que tenía uno que estar presionando hacia abajo Con el sacate Para revolverlo Entonces sí Pues me tardé un poco Pero pues así es como le entendí yo Que venía en el instructivo De ir presionando Poco a poco Y hacia abajo Y pues sí Este Pues a mí es un poquito entretenido aquí Este proceso Y pues ya aquí Ya se empieza a ver el sacate Revuelto con Con las semillitas Y pues así es como nos está quedando Ahora sí Decía que le tenía que hacer Con un palito Unos hoyitos Para que el agua Entrara En esos hoyitos Y pues el sacate Y el agua se empezara A distribuir En el sacate Ahí ya le agrego El vaso de agua Vení ahí la medida Y pues aquí estoy Distribuyendo por todos lados Y pues con el palito Haciéndole los hoyitos Para que el agua Llegue Hasta abajo Como decía en el instructivo Del producto Miren Se puede ver aquí Como que ya Ya se está empezando El agua A A asientar Porque no quería Que quedara como lodo Sino Quería que Que quedara Húmedo Ya que Según en el instructivo Este sacate Se debía de dar Se debe de dar En ocho días En mi caso Si pasó Si se dio En ocho días Y pues aquí Estoy distribuyendo Todavía el agua Muy bien Y pues ya Ahí ya tiré poquito Pero Pero ahí va quedando Y pues ya Ahí estoy agregando Ya Lo último Del agua Y aquí ya estoy Distribuyéndola Si se ve aguadito Pero no No me quedó Como lodo Porque no quería Que me quedara Como lodo Sino simplemente Que el agua Llegara A todos lados Del producto Hoy es viernes Así va nuestro Sacatito Para el gato Gracias por acompañarnos Yo los veo En un siguiente video Y recuerden Suscribirse a mi canal Por si quieren ver Más videos Como este Bye Bye